Hola amigos de Youtube, otra vez por acá para presentarles un nuevo video. Esta vez es, World of Tanks, para Xbox 360. Un juegazo multijugador, en el cual tenemos que desarrollar tanques de países, y de diferentes niveles. Acá les dejo una intro. Espero que les guste. Ya subiré Gameplays. A disfrutar. Y perdonen la calidad, y el lag que me tiró el juego. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!